¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen informativo de esta hora, el imparcial de su noticiero, Benevisión. Les saluda Eduardo Rodríguez Yoliti. Comenzamos con una lamentable noticia que a esta hora enluta a toda Venezuela. Nuestro tío Simón falleció la mañana de este miércoles a los 86 años de edad. Su hija Betzimar Díaz expresó esta triste información a través de su cuenta en la red social de Twitter, mientras que artistas nacionales e internacionales manifestaron desde muy temprano su pesar por la triste partida de quien fuera un ícono de la música folclórica venezolana. Y pasando a otras materias de la información, este miércoles se realizará la audiencia de presentación del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, ante el Tribunal XVI de Control del Área Metropolitana de Caracas. Así que a esta hora hacemos contacto con nuestra compañera Victoria Joseph, quien ya se encuentra en el Palacio de Justicia y nos ofrece detalles. ¿Qué nos puedes contar, Victoria? Buenos días. Hola Eduardo, muy buenos días. En efecto, nos encontramos a las afueras del Palacio de Justicia esperando el traslado del Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, hasta aquí, hasta el Palacio de Justicia. Recordemos que después que el día de ayer se entregara a las autoridades a eso de las 12 del mediodía y que fuera trasladado hasta La Carlota, después fue presentado acá al Palacio de Justicia, pero tal y como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal y además como lo solicitó la defensa, la audiencia de presentación fue diferida para este miércoles. Tenemos información que a esta hora, ya cuando nos acercamos a las 12 del mediodía, Leopoldo López aún no ha sido trasladado desde Ramo Verde, lugar donde habría pasado la noche. Extraoficialmente se conoció que esta audiencia de presentación podría realizarse a eso de las 4 de la tarde. Lo que ustedes están viendo a través de sus imágenes son las personas que se han congregado desde tempranas horas de la mañana para apoyar a Leopoldo López. Toda esta calle que va desde la Plaza Diego Ibarra hasta la Avenida Bolívar se encuentra cerrada. También están piquetes de la Guardia Nacional custodiando esta concentración de personas que, como les digo, desde tempranas horas llegaron aquí para manifestarle su apoyo a Leopoldo López. También hemos visto a algunos dirigentes del partido Voluntad Popular que se han hecho aquí presentes y es parte entonces de la información que nosotros podemos ofrecerles a esta hora de la mañana y con ella retornamos el pase al estudio. Gracias Victoria por este contacto y lo retomaremos en pocos minutos en nuestra emisión meridiana tal como lo anuncia. Seguimos con más información. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, negó que se haya señalado a alguien como autor intelectual de los hechos del 12 de febrero. Llamó a la colectividad a esperar los resultados de las investigaciones. El gobierno de los Estados Unidos está considerando tomar acciones legales por la expulsión de tres de sus diplomáticos en Venezuela. El canciller de la República, Elías Jawa, se reúne con embajadores que conforman la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños de LAC para alertar sobre una presunta injerencia extranjera en el país. El ministro para la Juventud, Víctor Clark, dará detalles sobre el primer Congreso Juvenil de Cultura 2014. En Carabobo, Génesis Carmona, joven herida de bala en la cabeza durante manifestaciones en esa entidad, permanece recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico. En Táchira, 10 estudiantes resultaron heridos con perdigones luego de que se enfrentaran con la Guardia Nacional durante la vigilia por la libertad de los universitarios detenidos. Y a esta hora, ¿qué nos tiene nuestro querido Jesús Marín en Deportes? Repasando la información deportiva, veremos que Antonio Pardo debutó sin éxito en los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014. Además, les contaremos que el FC Barcelona y el PSG se colocaron un paso en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Todos los detalles los tendremos en minutos en la emisión meridiana. de Noticiero Benevisión. Bueno amigos, despedimos el imparcial para que en tan solo minutos regresemos con la emisión meridiana. Recuerden, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!